Hey chicos, ¿cómo están? Espero que se les estén pasando bien y estamos de vuelta aquí en Mundo Leva. Yo soy Leva y hoy vamos a explorar un poco y a utilizar por fin el pico que está encantado. Este con, no sé qué, reparación. Así que vamos a seguir. Aquí explotó un creeper la vez pasada. Vamos a explorar un poco este lugar. Eso sí, vamos a explorar. Vamos a tratar de encontrar cositas nuevas. Ver qué hay aquí. Disculpen que, pues, no se me... Oh, miren. ¿Qué hay por allá? Veo a un pollo. Vamos a comer primero algo. Ya me hacía falta. Y ahí donde está el pollo. Genial. Chicos, tenemos muy mala suerte. Ah, pluma, pollo. ¿Y aquí qué? Pollo. Listo. Aunque, para ser sinceros, yo ya debería de dejar de matar a los pobres animales. Es que ya, ya estoy sobradísimo de, pues, comida. De hecho, estoy saturado. Y, pues, nada. Ah, no sé si empezar y, pues, cocinar a algo o, no sé. Pero... ¡Oh, mi pico! Ahora sí, a comer. Voy a pescar. Sí, eso es lo que voy a hacer. Voy a explorar, voy a pescar. Vamos a tratarla bien. Ahí dejamos basura y dejamos al huevo. Sí. Uy, miren a quienes tenemos aquí. ¡Hola! ¡Señor, servizo! ¡Adiós! Es que... Ya no tengo espacio. ¡Qué tiro! ¡Oh, sí! ¿Creen que sea lo ideal? Es que la verdad... Es que la verdad... ¡Ay, no! Es que ha llegado un momento en el que... Ya no necesito la comida, pero me da cosita dejarlo por ahí. Sí, sí, dejé una montura. Vamos a ver, vamos a explorar un poco. ¡Ay, qué rico lina está el agua! Sí. ¡Señor Pollo! ¡Ajá! ¡Ojo! ¡Señor Pollo! Vamos a pescar. Hoy me siento con suerte. ¡Libro! 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 ¡Chicos, chicos, chicos, chicos! ¡Vamos a conseguir! ¡Un libro, 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 libro! ¡El día de hoy! Ven, 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 libro a mí. Yo sé que tú eres feliz. ¿Libro? ¡Señor libro! Oye, que no viene nada, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Señor libro! ¡Venga, por favor! ¡Señor libro! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene, viene, señor! ¡Uh! 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 ¿Qué es? ¿Respiración? ¡No! ¡No! ¡Un pescado! ¡Oh! ¡Qué mala onda! ¿Yo pa' qué quiero un pescado? ¿Sabes qué? ¡Ahí viene, ahí viene! ¡No! ¡Puchi! ¡Uh! ¡Pescado! ¡Chicos! ¡Ay! Disculpen, disculpen. Si de repente escuchan ruidos raros... Son pedos, ¿eh? No se preocupen. Jeje. Nah, no son pedos. Ahí están. Ahí están los pescados. Oh. Pues, hasta ahorita solo pescado. Básicamente... No me voy a morir de hambre. Miren, ahí está el pescado. Y ahí hay más pescado. Y ahí hay más pescado. Chicos, este va a ser el último pescado. Si no... Si no... ¡Pum! Nos vamos. ¿Eh? ¿Qué oyeron? Nos vamos de aquí. Nos vamos a ir, ¿eh? A explorar un poco. A encontrar cosas nuevas. Ahí viene, ahí viene. ¿Qué fue? ¿Qué fue? No lo veo. A ver. ¿Ustedes lo ven? Ahí están pescados. Oh. Otro pescado. Bien, bien, bien. No pasa nada. Uy. Se está anocheciendo. Y esto no me gusta. Muy bien. Vamos a hacer... Un cofre. Ah, muy bien. En este cofre... Vamos a dejar... La carne. Oh, sí. A ver. Dejamos carne. Dejamos cuero. Oh. Patas de la suerte. No sé, chicos. No sé. A ver... ¿Sabes qué? Vamos a ver. Igual cocino algo. No sé. Chuletas. Que se cocinen. Mientras dejamos estas chuletitas. Y me voy a hacer otro cofre. No sé. No sé por qué me hago otro cofre. Pero bueno. Aquí vamos a dejar... Cosillas varias. Flechas, ¿no? Diamantes, sí. Etiquetas por si me encuentro... Algo interesante. Algo interesante. A ver. Pollo. Aquí vamos a dejar... Pollo... La manzana del notch. Lo vamos a dejar también ahí. Y... Y... Tu, 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 tu. Pues... No tengo muchas cosas. Vamos a ver. Vamos a ver. Yo creo que así... Ya queda... Más decente. El cubo de agua. Muy bien. Bueno, pues... Voy a iluminar un poco. Tampoco... Mucho que digamos. Pero... Para ver. Vamos a ver. Uy, que queda... Súper oscuro aquí. Un huevo. Bueno, pues que tranqui, que tranqui. Yo lo que quiero hoy... Voy a encontrar... Un amigo... Que me quiera saludar. Señor zombie. ¿Cómo está? Muy bien. Muy bien. Estoy muy bien. Oh, está muy bien. Excelente. Eso siempre... Es importante. Que se encuentre... Bien. Porque... Oh, no, no, no. ¿Me va a caer encima? No. No, no me cae encima. ¿Ah? ¿Dónde está? Oh. No, 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 no. Ahí viene, ahí viene. Uh. Uy. Esa es su estrategia. Adiós, 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 araña. Adiós. Oye, que me va súper mal. Eso. Oye, que me va súper mal. Tengo lag. Tengo lag, chicos. Miren. Le he dado como 20.000 golpes. Y nada. Oye. No, es que no. Simplemente no. Lo tolero. Oh. Bien me muero aquí y ni me entero. No. Está súper peligroso aquí. Ya me voy. Disculpen que me haya... Escondido. Es que lo necesito hacer. A ver. El uno. Uy, no. Es que tengo mucho lag. No, chicos. Es que yo no puedo así. Voy a ver. Muere. Muere. No. Me voy de aquí. A ver, 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 a ver. Bueno, chicos. Hasta aquí no voy a dejar el capítulo de hoy. Porque tengo mucho lag. Voy a tratar de resolverlo. Y nos vemos.